Estamos con Yasmán y Tomás, primer pelotero que después de la medida de la repatriación ya quitada por el Inde, juega en la Serie Nacional y juega con Industriales. ¿Por qué Yasmán y Tomás decide venir a Cuba y volver a jugar a la Serie Nacional y jugar con Industriales? Bueno, cuando la Inicencia Nacional fue con Industriales, el equipo es el niño de los sueños, hace 13 años no van a hallar, pienso que es mucho tiempo que la afición está esperando ese título y nada, el equipo ha hecho buen trabajo y yo solo vengo a apostar un poco de mi experiencia para ver si los muchachos pueden hacer el mismo trabajo que hicieron en la etapa regular y vamos a aportar ese gesto que hace falta para ser campeón. ¿Crees que con estas medidas, tanto Yasmán y Tomás como ya hay algunos que se incorporaron, puedan venir muchos más peloteros de grandes ligas o que están en ligas profesionales a jugar en Cuba? Sí, pienso que sí, hay muchos peloteros que se quedan sin trabajo y a lo mejor jugar a la Serie Nacional es una oportunidad de mantenerse en forma, aportan a su provincia y siguen jugando. ¿Qué significará un partido mexicano el próximo miércoles y que esa afición que muchos están esperando? Bueno, pienso que va a ser un momento bonito, ¿no? Volver a jugar en el latino con las aficiones industriales va a ser algo importante para mí, ¿no? Y nada, esperar, sacar ahora aquí ese espíritu de un buen resultado y virar Copa Latina para que la afición sea contenta. He visto que están tus padres aquí acompañándome, me han contado los muchachos del equipo que te ven como uno más, no te ven como un ex Grandes Ligas, ¿cómo asumes eso? No, no, tú sabes, aquí estamos, todos somos iguales, es lo único que tengo que hacer es una experiencia, bro, y pienso aportarle aquí a los muchachos jóvenes y a la manera de hacer un gran conjunto y todos luchar para ellos. ¿Industrial es campeón este año? Bueno, vamos a hacer el intento, pienso que sí, que la afición se lo merece y no tomamos esto de lo posible porque eso se cumple. Gracias a Tomás. A usted. Gracias.